Señores, a Ramón Orlando le han mencionado la MAI. ¿La qué? La MAI. Mira, ese es el único pianista que le tira patada. No se le puede... No le puede... ¿Le mencionaron la MAI? ¿Qué es el evangélico? Ramón Orlando se siente confundido. Él dice que no sabe por qué Consuelo Despradel le mencionó la MAI. Dale. Y vamos a escucharlo, luego lo comentamos. Pero es verdad. Pero vamos a ver, vamos a ver. Él dice que por qué fue, que no entiende. Oigan a Ramón Orlando, señor director. ¿Estás ready? ¡Vamos allá! Señores, Dios les bendiga. Mire, si alguien no está de acuerdo conmigo en alguna cosa que yo opine, me puede decir, mire maestro, tente equivocado o lo que sea. Alguien me dijo hasta imbécil. Me han dicho idiota. Me han dicho farsante, todo eso. Pero lo que más me ha llamado la atención es por qué doña Consuelo Despradel me mentó mi madre. La mazurca, una mujer tan buena. Una santa. Y doña Consuelo me mentó mi madre. Doña Consuelo, te puede bendecirla. Le pregunto, ¿por qué me mentó mi madre? Yo creo que alguien me ayude y me diga, ¿por qué me mentó mi madre? ¿Qué? Solo eso. Que Dios la bendiga. Yo no sé, pero... Yo le voy a decir por favor. Yo no sé, pero él tiene razón. Ella me dijo... Él tiene razón, o sea, pero ¿por qué? A una señora que está tranquila. Acuérdense que Ramón siempre decía, el hijo de la mazurca, ¿verdad? Entonces, pero ¿y por qué a mi mamá? Vamos a suponer, si es conmigo el pleito, porque tú me tienes que mencionar a mi madre. Además, acá en República Dominicana, todos sabemos que cuando a uno le mientan la madre, hay que pelear. Sí, porque tenían al ser, al ser más querido. Al que le mientan la madre y no pelea, por lo menos en los tiempos de nosotros. Desde chiquitico, al que le mientaban la madre en mi tiempo peleaba seguro. Tenía que pelear porque si no, usted era un cobarde. Había que pelear. Usted no tenía valor. Es que a uno le mientan la madre cuando tú sientes como que te están usando, macho. Ahora, yo no quisiera saber que eso es por la cuestión que dijo él del Dembow y de la cuestión. No, no, no. Tal vez se armó una discusión ahí. No, fue que ella lo llamó a él. Ajá. Y le dijo, aló, dice, Ramón Orlando. Sí, sí, Dios te bendiga. Es Consuelo de Pradel. Ah, mi dama, que Dios me le bendiga. Dice, Ramón, yo quiero una fiestecita que tengo bendiga. Que tengo bendiga. ¿Cuánto tú me cobras? Y dice Ramón Orlando, 200. Dice, sí, pero hazme el favor, rebájame algo para yo buscarme lo mío. Dice, 200 cerrado. Dijo ya, pa. ¿Eso fue verdad? Claro. Porque Ramón no rebájame. Espérate, espérate, espérate. Ella llamó a Ramón. Ramón es el único hombre que te bendice y te engaña. No, pero es que en ese caso él no le está engañando. No, él está dando un precio. Ese es su precio. El precio de mi talento es tanto. Pero que tú no me bendiga. Pero pues me consuelo. No, es que son dos cosas distintas. Yo te puedo bendecir. Que Dios te bendiga. Tanto como Rafael Alduay, que te bendice. No, no, Felipe. No, espérate. Que Dios te bendiga, mi hermano. Oye, Dios es un drogadista. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Es que estamos desubicados. Mira. Tú me llamas. Macho, ¿cómo tú estás? Muy bien, Soto. Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Mira, macho. Amén. En cuanto tú me pones una publicidad para tu programa. Y yo te digo, mi publicidad cuesta 30 mil pesos. Por ejemplo. Si tú eres del mundo. Porque si tú eres evangélico, tienes que ser más flexible. No. ¿Por qué? No, no. No. No, todo lo contrario. Es más, te digo algo. Dale. Ramón no estaba mal precio en ese precio. Además, él tiene que sacar el diemo. De ahí, él tiene que sacar el diemo. Mira. Llama a Gillo Sarante. Gillo Sarante cuesta un millón. Pero no te va a decir Dios te bendiga. Pero es que la diferencia no es que te diga o no te diga. Es que esto es una cosa y la fe es otra. Yo puedo desearte todo lo mejor. Pero estamos hablando de negocio. Me doy a entender. Que no me dio. Ahora. Que no me bendiga. Ahora. Una cosa es que tú me llames y me digas. Macho, dime. No, Dios te bendiga. Macho, me estoy descacarando. Necesito que tú me regales un baile. Ya de ahí para allá. Eso es otra cosa. Pero el problema está en el Dios te bendiga que le ha traído problemas a Tito el Bambino. Tito el Bambino empieza a decir muchas malas palabras en el dembow. Dios le bendiga. Y el peor dice que Dios te bendiga. Es verdad. Sí, pero ya eso es distinto. Ya eso es distinto. Es que uno siente cuando te dicen, hermanito, que Dios le bendiga. Tú sientes que ese hombre va a ser más flexible contigo, macho. Sí. Macho, cuando tú te montas en un taxi, el chofer te dice, mira. Pero yo todo el día bendigo y mando sacos de bendiciones de aquí. En un taxi. Y eso significa que. Tú te montas en un taxi. En un taxi. Y el chofer te dice, cuando tú entras, saludo, buena noche. Y el peor te dice, Dios te bendiga. Tú sabes que si son 200 para gurabo. O uno y medio. Pero espérate, espérate. Entonces, el hecho de yo bendecirte quiere decir que también te tengo que regalar mi trabajo. No, que eres más justo. Eres más honesto. Pero que él no está siendo injusto con el precio que le dio. Mi amor, pero que Ramón Orlando ahora más tiene un piano. No, es que eso no es con piano. Es la orquesta internacional. Él tiene, él tiene, es como a la carta. Ramón es como a la carta. Si es con su piano, Ibaña, ¿qué? 200. Ahora si es con la banda, 400. Es así. Pero es una opción. Si tú quieres que él te vaya con el karaoke, te va con el karaoke también. Ahora, es un negocio. Es si tú quieres comprarme la actividad. Porque no es obligado. Bueno, pues hay otras cosas entonces. Consuelo se quiso. Hay otra cosa. Hay otra picardía a lo mejor. ¿Entiendes? Pero ella externó ese malestar por el precio. No, eso es lo que se rumora. Ya, de que fue un baile. Lo que se rumora, yo estaba chequeando. Que ella quería un baile barato. Un baile barato. No, lo que pasa es que ella le va a vender 400. 200. Pero si le pidieron 200, ya se está ganando 200. Ella lo quería todo. Y ella no iba a tocar una sola nota. Pero ahí tú tienes lo que dijo Consuelo, Iba. Y yo sabes. Yo tengo un poquito que le mandó Consuelo a Ramón Orlando. Dale, ponlo. Dale, señor director. Le diste. Hola. Sáquenlo, seguridad. Gracias, señor, por un nuevo día. Gracias, señor. Señor, mi pastor, nada me faltará. Ok, ok. Coronavirus. Ahora te pregunto. Ahora yo te pregunto. Y ella cuando está diciendo. Ay, bendito sea el Dios. Le bendiga el día. Y después manda 200 pestes por esa boca. Entonces ella está mal por eso. A lo que yo he visto, ella es un problema religioso. Es por algo. Digo yo. Digo yo. Ve acá. Ella cree que el Dios de ella es otro. ¿De qué hora es que Consuelo está en ese programa? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Consuelo no tiene un marido que le da coro. Ella se levanta a las 3. Pero a las 6. A las 6. Ella está en el otro espacio. Oye, Consuelo tiene. Consuelo tiene complejo de atracador. Y a las 4 de la mañana. Oye, ella y Consuelo. Consuelo y el de la revista 110. Don Jacín. Don Jacín. Julio Jacín. Julito Jacín. Esta competencia es que se levanta temprano. No, pero Julito comienza a las 6. Ella comienza antes. A las 6. A las 6. Julito. Sí. Oye, mi hermano. Yo no sé si que me lo he soñado a las 4 de la mañana. No, es que a Julito lo repiten a toda hora en ese canal. Es a toda hora. A toda hora. Porque ese canal es de él. Es a bueno. Sí, ellos lo ponen a cualquier hora. Buenas tardes, señores. El Jebo dice lo siguiente. Dale. Oye, macho, macho. Dímelo. Consuelo de Pradel, hace un par de meses ya, que está tirando para esta voladora. Parece que la doña se le está yendo ya el disco drive, ¿me entiendes? Sin vergüenza. Muy mal para usted, Consuelo de Pradel, carajo. Para el maestro Ramón Orlando. ¡Sobre eso! Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Sería de verdad. No, no creo que fuera verdad. Eso es el Jebo puñendo. Espérate, que César Meloguindo está conmigo por la vía telefónica. Adelante, César. Buenas tardes, muchachos. Oye, me gusta con este muchacho. Que llame a Consuelo y le diga, Consuelo, pásame un anuncio por 20 pesos. Pa' ver, pa' ver si ya te va a decir Dios te bendiga. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No entiendes lo que usted acaba de decir. Esos negocios. Esos negocios. Así es. Dios te bendiga para después. Tú te imaginas. Tengo un anuncio. Pásame un anuncio por 20 pesos, oro, pa' que tú veas. Claro. Tu madre me va a mencionar, ya tú sabes. Gracias, César Meloguindo. Hay mucha gente. Yo le digo, Dios te bendiga. Tú crees que Consuelo, a Consuelo, los anunciantes de ella se le atrasan con el pago. No creo. O ese cheque sale al ámbito. No creo. Eso se paga por adelantado. Y que le diga, Consuelo, no hay pa' pagarle ahora, ¿no? El Jebo mandó otro. ¡Sabrá eso! Consuelo de Prager. Ella duerme en el programa. Porque, oye, no hay nadie en este mundo, la cámara se la dejan fija. No hay nadie en este mundo que vaya a las 3 de la mañana a hacer un bandido de programa. Fíjense que todo el mundo que eleva una pregaria a Dios es después de las 7 de la mañana, que es ahora que Dios se levanta. Y ella la levanta a las 4 de la mañana. Ella le pone adelante. Fernández desde Filadelfia. Buenas tardes, Tapón. Saludos. El macho quizá tuvo que ver algo el otro día en el sol de la mañana. Ajá. Había una defensora de, creo que del derecho de las mujeres. Sí. Y estaban criticando a Ramón Orlando por la canción, Te compro, Te compro tu novia. Sí, sí. Estaban criticando bastante Consuelo y la representante de el derecho de las mujeres, que ahora no recuerdo el nombre. Y Julio llamó a Ramón Orlando en el aire y ahí hubo un poco de diferencia en cuanto a la canción y Ramón Orlando explicó en qué sentido iba la canción. Y doña Consuelo se mantuvo ahí defendiendo, criticando la composición de la canción. Digo yo, quizá tuvo que ver algo con eso. Aquí hay un reguero de solterona. Si nos ponemos a desglosar. Gracias. No, pero un momentito para explicar algo. Uno va a tener que comprar muñeques y flores. Por eso les digo que era probable que viniera por las declaraciones que dio Ramón. La llamada de Ramón al sol de la mañana se dio en el contexto de las declaraciones que él dio, donde decía que el Dembow era entretenimiento y que no era música. Eso llamó mucho la atención y se trató en muchos programas. Entonces hubo una dinámica. Yo recuerdo eso. Y sí, específicamente había una feminista que le dijo de todo a Ramón por el tema. Te compro tu novia. Si es por la feminista. Estaba ahí naciendo aquí, porque aquí no veo matrimonio. Pero ojo, la consideración de Ramón al decir que lo de ahora era entretenimiento y que no era música, no tiene nada que ver con una letra. Porque aunque el tema hable algo banal, porque te compro tu novia, es banal y bueno, hay que juzgarlo en el contexto. En la época, años 90, la vida era otra cosa. O sea, habían temas que no ofendían tanto en esa época. Hoy sí, pero aparte, pero aparte tú tienes que hacerle un arreglo musical a eso como quiera que sea. Pero no, lo que digo es que es música, porque aunque diga banalidades musicalmente, tú tienes que decir estos cachimbos entran aquí. Esta trompeta entran aquí, el bajo, el piano, tal cosa. Ahora, el dembow es un ritmo que se repite y que le meten algunos efectos. Eso es lo que dice. O sea, si lo acabaron por eso a Ramón, no tenían la razón de acabarlo. Por lo que diga una canción. Ese no era el tema.